El sentimiento natural es hacer lo que tu alma, tu corazón y tu mente te dicen, te nace de adentro, te la entraña. ¡Gracias por ver el video! Hay un concepto que se llama lo que es caliorda. El caliorda es el surfista de verano o el surfista vocero. Normalmente el reñaca está lleno de caliorda. Yo me comí un combo en el hocico de un guón que se llama El Máquina. Le quité una ola y me comí un combo en el hocico. Gracias a Dios el guón está muerto ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!